Lorenzo, me voy a sacar uno más bajo, joder. ¡Lorenzo, punto bajo! Bueno, Lorenzo, no te pregunto, me estaba poniendo Lorenzo, da igual, da igual. ¿Tú no me haría la verdad? ¡Muy buena memoria, Lorenzo! Dije que sí, Lorenzo. ¿Conoces la baraja francesa, Lorenzo? Sí. ¿Sí la conoces? Creo. ¿Crees? ¿De qué está compuesta la baraja francesa, Lorenzo? Pues, ases. ¡Joder, Lorenzo! ¡Ases! ¡Joder, Lorenzo! ¡Joder, Lorenzo, joder! A ver, no, corazones, bien, más bien. Rombos, bueno, diamantes, da igual, rombo, diamantes, vicioso, rombos. ¿Picas? ¿Qué más? ¿Te falta alguno? Tréboles, muy bien. Fíjate que aquí tenemos precisamente una baraja francesa llena de tréboles, picas, corazones. Yo creo que, observe las cartas, que veas que son normales. Observelas, miradas, 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 están marcadas, hay un enano escondido y todo, es el trébol. Lorenzo, ¿qué más dará? Parecen normales, pero no son Lorenzo, que imbécil eres, Lorenzo. ¡Por Dios, cómo no son normales! Para todos ellos, para compartirlo, nos reímos de todo juntos, pero tú te pasas también muy bien. ¿Perdón, Lorenzo? ¡Predendo, me encanta la gente como Lorenzo! Lorenzo, fíjate, mira, yo voy a extender Lorenzo en la baraja, voy a hacer lo que se llama un abanico. Esto es un abanico, y tú vas a decir una carta, y yo adivino qué carta es. ¿Qué te parece, Lorenzo? ¡Todo fácil, joder, Lorenzo, qué complicado, hostia! A ver, venga, va, venga, por ser tú, Lorenzo, vamos a intentar, ¿qué le parece si lo intentamos? Venga, va, yo voy a hacer como dice, como dice Lorenzo, voy a extender un abanico, Lorenzo, y entonces de todas esas cartas vas a coger la que más te llame la atención. La que más te... Muy bien, Lorenzo, ¡no se lo he entregado, Lorenzo! Venga, por ser tú, Lorenzo, porque me caes bien, ¡Lorenzo! Vamos a hacer lo siguiente, cuando tú digas para, coge la carta que más te dé la cara, la que tú quieras. ¡Esta no, esta no, Lorenzo! ¡Esta no, esta! ¡Esta no, la tiene que caer, joder! ¿Has ayudado alguna vez a un mago, Lorenzo? Porque ahora no lo estás haciendo. Bien, perfecto, me parece bien. Lorenzo, vas a meter tu carta entre las que yo te voy a poner, y voy a mirar qué carta es. Donde quieras, Lorenzo. Muy bien, Lorenzo, qué tío me has entregado. Y ahora, Lorenzo, voy a aliviarla. ¿Me ayuda Lorenzo a algo? Joder, Lorenzo, ¿qué? Es complicado, es muy complicado. De hecho, no la encuentro. Lorenzo, Lorenzo... El siempre diamante, Lorenzo. Siete diamantes. ¿Que sí qué? ¿Que sí hay sesiete diamantes? Muy bien, Lorenzo. Lorenzo, no te voy a hacer creer. Sé que es complicado, sé que esto es impactante. Pedazo de baos. Pero creo que vamos con tu carta, Lorenzo. El jojo de treo, Lorenzo. Era, no tu carta. ¡Un aplauso por Lorenzo! Lorenzo, gracias por hacer conto conmigo. Siéntate, Lorenzo. Claro que Lorenzo dice, pero qué rollo tiene el tío este. Porque Lorenzo, la magia es mucho más complicada. ¿Ves, Lorenzo, que detrás de mí ya tengo un mazo de cartas? Eso se llama mazo de cartas o de X. Que estuvo aquí desde el principio, Lorenzo. ¿Nos conocemos tú y yo de algo, cariño? Digo, Lorenzo. Responde como si... No. Bueno, más convincente, coño. No voy a ir a... ¿Qué conoces a Lorenzo? ¡No! Pues mira, Lorenzo, fíjate. Te voy a preguntar. Píjese en una carta de la baraja francesa. Lorenzo, no me digas el 5 de bastos de mejores. ¿Ya está? ¿La has pensado ya? En voz alta, por favor, di en qué carta has pensado. Porque soy mago no mentalista, joder. El as de corazones. ¿Él? As de corazones. As de corazones. Fíjate que ahora viene el momento que a ningún mago le gusta decir. ¿Qué es eso de... Lorenzo? ¿Quieres cambiar de carta? Con un par. ¿Quieres cambiar o quieres el as de corazones? El as de corazones. ¿Inamovible, Lorenzo? Inamovible. Ah, pero Lorenzo es que no nos estamos entendiendo tú y yo. ¡Lorenzo, joder! No, en serio. ¿Quieres el as de corazones? Sí. Última decisión. Fíjate, Lorenzo, que yo voy a sacar el mazo de cartas que están en todo el paquete, ¿vale? Y os voy a enseñar todas las cartas. Os las voy a mostrar todas para que lo veáis. Fíjate, Lorenzo, que todas las cartas, todas, 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 miran a ti todas menos una. No os imagináis. ¡Qué silencio! Es que va desde aquí arriba. Lo tremendo, Lorenzo, sería es que esa carta que le da la espalda a todo el mundo no fuera otra sino él. ¡Haz de corazones! Y ahora voy a hacer un número que esparto a una chica en tres trozos, separo las cajas, le evitan y luego vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!